¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Well Intention, así es, Well Intention. El día de hoy tenemos esta apertura del diario de Gravity Falls. ¿Por qué? Porque todavía no lo lleno, me faltan especiales, me faltan muchas cartas, pero me faltan muchas figuras, me faltan muchos stickers y no lo he podido llenar aún. Así que vamos a hacerlo de una vez por todas. ¿Qué les parece? ¿Ok? Así que vamos a comenzar, si escuchan algunos ruidos es porque hay niños afuera de mi casa, siempre hay niños, siempre hay perros, siempre hay loro, siempre hay algo, así que no importa. Bueno, primer sticker del día de hoy tenemos a la hermosa Mabel comiendo azúcar, esta Yala, Mabel y la abuelita, Mabel y su peluche, Dipper. Y pues, creo que es esta nola, pero bueno, voy a poner a un costado las que yo creo que son nolas y al final las vamos a pegar. Correcto. Correcto. A ver, ¿quién, quién, quién, quién va a ganar esta vez? Esta vez, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar yo o el sobre? Cuidado. Listo. Listo. Pato. Tenemos a Pato por doquier. Tenemos esta que Yala, la vieja que se convierte en tarántula, muchos Dippers y todavía no hay ninguna especial. Así que, pues, al día de hoy espero que al menos me toque alguna nola. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque sí. Bien, tenemos a Mabel. Tío Stan. Acá están todos los amigos que abrazan a Mabel. Mabel y la abuelita de nuevo. Y Dipper y la roca. Bien, 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 bien. Eno también. Todavía tenemos más sobres. No perdemos las esperanzas. A ver, primero... Puede, puede, puede que venga, puede que venga. Tenemos a Mabel y Dipper que Yala. Pato en el... ¡Bruh! ¡Este pato especial! Edición dorada de oro. Magnífica. Me encantó, en serio. Que sí está súper chévere. Súper genial. Así que, pues, nada. Para solamente decirles que es chévere que me tocó. Bueno, nos ha tocado Wendy, Mabel, Pato y, pues, todas Yalas. Menos esta, por supuesto. Bien. Bien, empezamos bien. Empezamos, bueno, ya vamos por la mitad. Pero algo se puede sacar de todo esto. Algo se puede sacar. De hecho, que sí. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Acá está Dipper jugando con su hermana. Otra vez, Pato. Yala. Yala y Yala. Bien. ¿Alguna novedad? Esperemos que sí. Esperemos que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Todavía tenemos algunos sobres más. Así que, pues, cuéntame. ¿Cómo te ha ido este año en el colegio, en la universidad, en el instituto? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué? Porque, pues, a algunos les ha ido bien. A otros no también. Tenemos a este sonso de Gideon. Tenemos a... explotándolo. Tenemos aquí, tomando el desayuno. Y acá con las antenas del Chapulín Colorado. A esos... a esos... a esos agentes del FBI, en serio. Sí. Bien. Yala. Yala. Super Yala. Más Yala. Bueno, creo que estos gnomos no los tenía. No estoy seguro. O sí. No sé. Vamos a ponerlos a un costado y al final vemos cuál tenemos, cuál es no a la hora de pegar. Bien, bien, bien. Listo. Ahora, ¿ahora qué tocará? No lo sé. Dipper con la vela. Dipper siendo poseído por el espíritu maligno de... Sí, de Bill. Tenemos por aquí a Mabel cosiendo uno de sus títeres. Tenemos al tonto este que le está amenazando. Yala, 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 yala. Solamente nos quedan tres sobres, amigos. En tres sobres lograremos algo o no. No lo sé. Nadie, nadie, nadie lo sabe. Bien, 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 bien. ¿No les ha pasado a ustedes que les tocan figuras brillantes cuando no hay nadie? Y cuando quieren enseñarle a alguien y decirle, miren, tengo buena suerte, les toca repetidas. Pues bien, eso me pasa muy a menudo. Sus con su carta. Dipper saliendo de su cuerpo. Y solo dos últimos sobres más. Solo dos últimos sobres más. Y con esto terminamos. Con esto termin... Con esto terminamos. Yo quiero todo el sobre. Yo quiero... Bien. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Acá está. Mabel. Mabel de nuevo. Tenemos aquí a... Mabel y Dipper. Creo que esta no la tenía. Mabel peleando con Gideon. Y esta ya las todas. Último sobre. Último sobre del día de hoy. ¿Qué nos tocará? Pam, para, pam, pam, pam. Pam, para, pam, 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 pam. Me he comprado una zambomba. Bomba. Tu abuelo y un tambor. Y pa' completar... A ver. ¿Qué tenemos por acá? El tío Stan. El tío Stan con huevos. Jalas. Todas. 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 Jalas. Así que vamos a proceder a pegar las únicas nolas que tenemos. ¿Ok? Bien, amigos. Solamente tenemos tres nolas en todos estos sobres. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno. A nada. A nada. Tenemos la catorce, la veintiuno y la veintiocho. ¿Ok? Entonces empezamos mal. Vamos por acá. La guía de Deeper y Mabel para ser más sexys y sensuales. ¿Ok? Tenemos la número... La número... ¿Qué estoy hablando? La número catorce que es esta de aquí. Que es pato. Que es pato. Como pueden observar. Muy, muy genial. Este pato está demasiado, demasiado chévere. ¿En serio que sí? ¿En serio que sí? ¿En serio que sí? Este man... Está ahí. Con su disfraz. Super genial. Y tenemos también esta que no la tenía que es Deeper y Mabel. Así es. Así es. Así es. Entonces... Vamos a ver... Último... Por cierto. No me había dado cuenta de esto. Habían disfrazado a sus de señora. Bueno. Y la última de todas. Que es esto de aquí. 128. Y con esto, amigos. Y con esto, terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A pesar de que no tenemos tantas... Tantas nolas. Pues... Igual nos hemos divertido. Le hemos pasado chévere. Recordando algunos tiempos. Esperemos que pronto, pronto salga la temporada número 3. De... Mabel y Deeper. De Gravity Falls. Por ahí se bocean que va a salir. Otros dicen que no. Nadie sabe cuál será el misterio de todo esto. Pues bien. Nos despedimos. Y no olvides que las intenciones no se dicen. Sino que se demuestran. Hasta pronto, amigos. Chao. Despedimos. Ah... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.